¡Hola, hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal Come Disfruta Hoy os traigo una paletilla de cordero al horno para chuparse los dedos Nos preparamos 2 alcachofas, 2 zanahorias, 3 patatas, 1 cebolla, 1 cabeza de ajos y 1 pimiento rojo Lo lavamos, pelamos y cortamos Una vez cortado, lo añadimos todo a la bandeja del horno Lo colocamos todo bien y lo dejamos preparado para colocar la paletilla en el centro Cogemos la paletilla y le añadimos sal, especias, un buen chorro de aceite Y la acariciamos y mimamos para que nos salga riquísima El amor lo es todo siempre Una vez la tenemos preparada, la colocamos hacia abajo para que no se doble Y al horno a 220 grados durante casi una hora Y esto nos encontramos Una sabrosa paletilla de cordero con su verdura y patatas de guarnición Muchísimas gracias, suscríbete para más recetas y un super abrazo